Bueno mira, ya estamos ahorita en todo lo que es lo administrativo, por parte de la federación ya la tenemos autorizada a construirla, ya estamos a días de que puedan iniciarla, ojalá la podamos tener antes de que se acabe este año, podemos tener esta alberca semiolímpica, en la cual queremos que sea una alberca para todos los niños de Río Verde, que tengan la facilidad de ir a aprender a nadar, de hacer un deporte de natación, y de igual manera para los adultos mayores, para las mamás, para los papás, para todos, va a ser una alberca semiolímpica con todos los servicios de primer nivel para todos los ríoverdenes. Vamos a tener gente que esté al pendiente de todos los usuarios y que les enseñen a nadar, a hacer deporte, como lo repetí, para que tengan la mejor atención los ríoverdenes, los alumnos de las mejores escuelas.